Arequipa. Wilber Zúñiga está conmigo, está con ustedes también, por supuesto, le van a escuchar. Hay una búsqueda intensa, permanente, para identificar a turista belga que ha desaparecido en el Cañón del Colca. La situación realmente es muy complicada. A ver cómo está avanzando esta búsqueda, Wilber. Buenos días, adelante, por favor. ¡Exitosa! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Manuel. Información en vivo desde Arequipa. Tal cual tú lo mencionabas, se están intensificando las labores de búsqueda de esta ciudadana extranjera de nacionalidad belga de nombre Natasha Dukumbrug. Ella que llegó hasta lo que es el circuito del Colca el día 23 de enero y es reportada su desaparición desde el día 24. Según se refería ella, el 23 de enero, domingo, se hospeda por la tarde en un hospedaje, valga la redundancia, aquí de nombre La Estancia. Y según la administradora de este hospedaje, ha referido el día 24, lunes, muy temprano, sale indicando que iba a ser la caminata hacia lo que es el Valle de Sangalle. Justo en estos momentos estamos ubicados nosotros en la plaza de armas y en la puerta de la comisaría porque desde ese día no se conoce más del paradero de esta turista belga y la policía ha intensificado también las labores de búsqueda. Además de esto se han sumado equipos de rescatistas, el conocido rescatista arequipeño Eloy Cagya, quien es conocido por mencionar en algún caso el Ciro Castillo. Él fue quien encuentra el cuerpo sin vida de este estudiante limeño de 26 años de edad en el 2011. Ayer, comentarte Manuel, por ejemplo, han terminado 11 de la noche, 11 y cuarto de la noche, es que han recién retornado después de haber estado caminando por distintos puntos de lo que es la zona Atapay. Nos indicaban que es bastante complicado esta búsqueda, Manuel, porque lamentablemente esta turista de nombre Natacha llega sola aquí a lo que es Arequipa, a lo que es la provincia de Cayoma y al distrito de Cabanaconde. No hay un amigo, no hay una amiga a quien se le pueda quizás preguntar. ¿Qué fue lo último que se supo de Natacha Wilber? Es que, perdón Manuel. ¿Qué fue lo último que se supo de ella? ¿Cuál fue la última? ¿Dónde fue la última vez que la vieron? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Digamos el último dato certero de Natacha Wilber. El último dato certero, como tú mencionas, Manuel, sería la salida del hospedaje. Repetimos, ella se hospeda en la estancia y la administradora de este hospedaje refiere que el día lunes 24 de enero, ella, 6 de la mañana, muy temprano, sale de este hospedaje. Y, como comentario, le señala a esta administradora que iba a hacer la caminata hacia lo que es el Valle de Sangalle, que es una caminata en descenso por uno de los lados del cañón, que más o menos duran unas dos horas caminando hacia o para poder descender y unas tres horas de retorno. ¿Y la zona es realmente peligrosa? Pero, sin embargo, como te mencionaba, Manuel, al estar ella sola, no se sabe si es que efectivamente toma esta ruta o quizás una vez saliendo de este hospedaje ha conocido algún otro grupo de turistas, ha conocido a algunas otras personas de la localidad y ha cambiado de parecer, ha tomado otra opción. Esto se desconoce y eso dificulta mucho lo que es la búsqueda, como te mencionaba. 11 de la noche han terminado el día de ayer los rescatistas y, lamentablemente, no hay indicios, no hay pistas sobre el paradero de esta turista belga de nombre Natalia. Hoy, Manuel, debería estar llegando la familia, el papá, que ya hemos podido conseguir nosotros la información. Ayer, al mediodía, arribó a Perú, a la capital de la República. Entendemos que desde ahí está haciendo las gestiones para trasladarse a Arequipa primero y, posteriormente, a la provincia de Cayoma, exactamente, al distrito de Cabanaconde, que es donde se ha perdido su hija, Natacha, de 28 años de edad. Como te mencionaba, hoy se está intensificando la búsqueda, se suma otro grupo de personas. De parte de la policía serían unos 10 efectivos policiales quienes están haciendo la búsqueda por parte de rescatistas voluntarios. Serían un total de 16 personas los que están haciendo la búsqueda. Hoy llegaría otro equipo para sumarse. Y también lo que se está pidiendo, Manuel, es que la policía pueda coordinar con estos grupos de rescatistas para no duplicar la labor. Lamentablemente, la policía de Red de Alta Montaña está haciendo algunos trabajos de acuerdo a lo que ellos están llevando esta investigación. Los rescatistas voluntarios están haciendo otro trabajo tratando de encontrarla. Lamentablemente, y esto hay que hacer hincapié, se pide, ojalá la policía pueda, quizás, darles algunos datos del GPS donde registra la última ubicación. Y también coordinar con ellos para no hacer una doble búsqueda. Porque, como se dice, popularmente no dobletear el trabajo. Y que al final se haga un trabajo unido y al final se pueda abarcar un mayor campo, distribuirse mejor, una mejor estrategia de búsqueda. Y lo que se quiere es que no pase lo que se vivió en el 2011. Manuel, lo recordarás tú, el caso de Silón Castillo. Que se reporta la pérdida en el mes de abril y recién en octubre es que se puede encontrar el cuerpo sin vida de este joven de 26 años de edad. Esperemos que, y hay la esperanza de poder también encontrar a Natasha con vida aún. Esa es la información que tenemos, Manuel, desde Arequipa. Adelante contigo en Estudios. Gracias, Wilbert. Hemos tenido, Tania, un fin de semana con un golpe muy fuerte al turismo nacional. Porque a lo de Arequipa, que Dios quiera, no termine con un saldo fatal. Todavía hay esperanza de encontrar a Natasha. Ojalá estuviese perdida y sea encontrada lo más pronto posible. Pero lo que ha ocurrido en Nazca también es realmente terrible. Y nos habla de dos cosas importantes. Del asunto del tema del control del turismo y de las actividades turísticas en el Perú. A mí me lleva inmediatamente una pregunta, por ejemplo. Esas rutas o el Cañón del Col, Catania, ¿se pueden hacer solos? ¿Puedes hacerlo solos, solas, sin guías, sin nadie que te lleve, sin nadie que te respalde, que te dé? Entiendo que no. Ahora, si lo ha hecho sola, por supuesto tiene un nivel de responsabilidad, Natasha. Pero también quienes ofrecen esos paquetes turísticos o, en todo caso, quienes manejan esa oferta turística o ese producto turístico. Lo de Nazca ha sido realmente terrible y el golpe, sin ninguna duda, a esta parte del turismo nacional es realmente muy fuerte. El fallecimiento de Robin Van de Streeck, de Países Bajos, de 19 años, de Brant Van Tugul, de 18, de Países Bajos también, de Jorge Mandiola, de 26 años, de Chile, de Floris Homerson, de 30 años, de Países Bajos, y de Camila Quiñones, de 25 de Chile, y por supuesto, del piloto Christopher Alarcón y el copiloto Andrés López Lachin, a mí particularmente me pone en escena una cosa. Turismo lindo, sin ninguna duda. Turismo extraordinario. ¿Quién no quiere ir a recorrer, por supuesto, y a mirar desde los aires y desde el cielo las líneas de Nazca? Pero otra vez, ya no es la primera vez en lo de Nazca, ya no es la primera vez en lo del Cañón del Colca.